¿A dónde vamos a ir, Mauri? ¿Dónde está Mauri? ¿Qué tienes? Tienes su pelota, su guante. ¿Dónde está Fabri? No veo. A ver tu callita. ¡Ay, qué hermoso! ¿Dónde está la Josefina? ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? Ok, vámonos. Entonces vamos a ir a dónde? Subway. Subway, bueno. Ok. No, no voy a ir para Subway. No, no voy a ir. Abre la botella. Sí, Omarita, Laco, pilota número uno. Sí, Omarita, Laco, pilota número uno. Ok. Ok.